¿Qué? ¿Nos acaba de imitar el trabajador de Epic Games, chicos? No me voy a fiar mucho porque me robó la cuenta de Fortnite y no quiero que pase eso otra vez porque literalmente estaría muerto. Vamos a unirnos a él y a ver lo que quiere este hombre. ¿Qué pasa, Arta? Pensé que nunca te ibas a unir al grupo, ¿eh? Pues normal, hermano, sí. Y es que después de lo que me hiciste otra vez es que... ¡Dios! Quiero gritar, pero es que estoy en un nuevo edificio y no puedo gritar. A ver, pero bueno, no todo es malo, ¿eh? Pues te mejoré tu cuenta. Que no te noyes. Sí, es así. Obviamente, chavales, fijaros las skins que me dio por si no lo viste. Pues sí, bro, la verdad que en esta ocasión tengo algo súper tocho. Es que no sé ni cómo explicarlo, no tengo ni palabras para todo lo que... Eh... ¿Con tocho te refieres a que me vas a volver a robar la cuenta para no dármela nunca más? Bro, bro, no digas eso. Yo jamás se quise robar tu cuenta, bro. Fue solo un malentendido. Te lo juro que como vuelvas a robarme o a tocarme la cuenta para mejorarla o cualquier cosa, te lo prometo que voy a llamar a Epic Games realmente y te lo juro que voy a encargarme personalmente de que te banen. ¿Pero qué me traes hoy? Cuéntame, por favor, y que no sea nada malo. Pues, bro, la verdad tengo unas armas súper exclusivas que la verdad nadie entiende. ¿Te has dicho? Como has escuchado, bro, armas. ¿Armas exclusivas? Dice este hombre. O sea, ¿me quieres decir que tienes armas totalmente exclusivas que nadie ha subido a este YouTube aún? Pues sí, bro, la verdad que están muy de temer estas armas. No sé tú qué piensas y te gustaría verlas. Me encantaría ver esas armas. Me encantaría chillar ahora mismo, pero es que el vecino la abuela con el bastón va a destrozar la pared y va a decir, cállate niño, me va a dar un bastonazo así, ¡pam! ¿Qué tenemos que hacer? Cuéntame. Pues, bro, vamos, somos el creativo y te voy a mostrar esas armas súper exclusivas que la verdad nadie va a tener y nadie más va a tener en este... Bueno, vamos a ello, ¿eh? Soy la primera persona y la única que va a subir esto. O sea, ¿me quieres decir que como que tienes una isla especial donde solamente están esas armas? Pues sí, bro, la verdad tú sabes que yo tengo que guardar todo súper exclusivo y que la gente de Epic ni cuenta se tiene que dar de eso. Entraba ya, chicos, pero antes, ¡cambio mi camiseta! Estoy literalmente viendo que hay dos malditos castillos en medio de una puta isla. ¡Venga, muestra, muestra, muestra! Chavales, literalmente, en plan... Lo bueno de esta casa es que puedo hacer, no sé, puedo bailar aquí, o sea, puedo subirme aquí y hacerme un baile, pero no, porque esto a lo mejor se puede romper y lo puedo destrozar, así que no lo voy a hacer. Pero ahora mismo este arma no existe en el juego, literalmente. Me acuerdo de las primeras temporadas que esto... ¡Ah, que lo puedo coger y todo! ¡Ah, que lo puedo coger y todo! ¿Y si te disparo o qué? ¿Si te disparo o qué? O sea, fijaros en esto, tío. Esto no es una casa, chavales, esto es una puta guarida. No, es que me da mucha rabia no poder gritar, tío. Es que me da mucha rabia no poder gritar, tío, hermano. Ni pegarle puñetazos a la mesa, porque literalmente en la mesa ahora mismo estaría partida en dos. ¿Pero qué es esto? 35.000 likes y disparamos las armas, chicos. Cumplir, o sea, tenéis que cumplir. No puede ser, ¿qué es eso? Es que eres un cabrón, tío. Es que, es que... ¿Qué es esto, chicos? O sea, ¿qué es esto? ¿Este es un arma que va a salir en el futuro? Es que, chavales, mirad esto, o sea, ¿Quién ha visto esto en Fortnite? O sea, literalmente nadie, literalmente nadie. Es que fijaros qué bonitas que son, tío. Es que por el exterior son muy bonitas. Chavales, acabo de cambiarme de camiseta porque soy un niño muy, muy especial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarnos un PvP, ¿no me has dicho? A ver, si es que me ganas, te voy a dejar que las pruebes las armas, ¿eh? Vale, o sea, ¿me quieres decir a cuántas rondas? ¿A cinco o a tres? Las que tú quieras, pero yo sé que no me vas a ganar. Vale, perfecto. Vamos a jugarla a cinco, ya que son un boxfight, un zonboard, un boxfight, un zonboard. Y así todo el maldito rato. Yo simplemente te digo que es que lo primero que voy a hacer es destrozarte porque las armas esas van a ser mías. No, lo siguiente, tete. Ahí, 37. No, literalmente soy buenísima, en plan, en este juego. Chavales, me acabo de dejar de uno de vida. Me acabo de dejar de uno de vida, chicos. Estoy muertísimo, estoy muertísimo. No, estoy muertísimo, tío. Estoy muertísimo. Segunda ruta, chavales. Me acabo de ganar la primera, tío. No puedo permitirlo. ¿Tú qué esperabas, bro? Ver las siguientes armas, pues no, nada. Vale, chavales. Chavales, lo tapamos. Lo tapamos. Cabe una rata. Vale, tete. Yo soy buenísimo, soy buenísimo. Soy buenísimo. Soy buenísimo, soy buenísimo. Recordad mis palabras. Recordad mis malditas palabras. Salda aquí, salda aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Segunda ruta para nosotros. Eso es. Puede haber tenido suerte esta vez, bro, pero la siguiente va a ser mía. Suerte. Como siempre, siempre, siempre me dicen que tengo suerte. No sé por qué, pero al final y al cabo gano a todo el mundo. Espero que las armas sean buenísimas, ¿eh? ¿40? Tengo otro nivel en Fortnite. Tengo otro nivel en Fortnite, chicos. Tengo literalmente otro nivel de pensación en Fortnite. No, pero no, bro. La verdad, no. Esa vez no te va a ser tan fácil como otra vez. Chaval, te digo yo a ti que es que me va a ser incluso más fácil porque fíjate en esto. Mira, pongo la pared aquí. Y rompo esta escalera, pongo esta pared, salto, doy un 360, me pongo otra pared, me pongo otra vez, vamos, 60. Y se ha curado, se ha curado. Pues nada, a pico, a pico, a pico, a pico, eres malísimo. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Pero, ¿qué dices, la verdad? ¡Vamos! ¡2-1! ¡2-1, chicos! ¡2-1! Y estamos cada vez más cerca de esas armas. Y dispararlas. Voy a activar lo más otaku que pueda porque la verdad, esa arma no te la voy a usar más. Que no, chaval. Te digo yo a ti. Es que me la vas a mostrar, me la vas a demostrar para lo que vale. Te mostraré, pero será otra cosa, porque las armas no. Que no, chaval. Te digo yo a ti porque primero me tienes que ganar para no mostrármela. ¡Ay, ay, 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 chicos! Me acabo de reventar las piernas. Me acabo de reventar las malditas piernas. ¡Que eres de mi talo y quieres ganar tan! Ah, que quieres jugar a su pusil. Pues mira, yo sé de play. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por mi amor, por mi amor, por mi amor. Epic Games, quitar ya. Quitar ya el su pusil para el ultimando porque literalmente revienta muchísimo. Vale, tranquilidad, chavales. Tranquilidad. Nosotros tenemos el high. Tenemos un pez aún. Tranquilidad, chicos. Tranquilidad. Esta ronda, quiero deciros que la tengo... Ah, bueno. Eh, mi mat. Eh, bro, ¿dónde estás? Ah, bueno, que estás ahí. Mira, te voy a dejar entrar en zona porque es que no quiero tirarte en plan. Me parecería un poco la mente. No, 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 no. Pero es que yo pensé que estaba dentro de la tormenta. Yo creo que me puse a buscarte. Es que, chavales, me encantaría gritar y volver a ser el mismo de antes. Pero es que estoy ahora mismo en un nuevo edificio. Y hasta que vuelva a mi casa no puedo gritar tan fuerte como en mi casa. No, no tengo material, no tengo material, no tengo material, chicos. Que me acabo de quedar sin material, me acabo de quedar sin material. No puedo, es que no puedo. Mira. No puedo, tío, no puedo. Si van a esta ronda y hala, para tu casa. Y hala para tu casa, tomaremos la ventaja y hala, fuera. Otra vez, otra vez me acabo de partir las piernas. Otra vez me acabo de partir las piernas, o sea. ¿Por qué soy tan inútil? ¿Por qué no me construye? ¿Por qué de repente no me construye? ¿Qué pasa? Bueno, a mí sí que me disparo. Madre mía, a ti, a ti la escopeta aparece. Pero, ¿qué? Mira, mira, ahí viene su hamburguesa. Cometela. Yo te he dicho que no te voy a mostrar nada y es nada que te voy a mostrar, bro. Chicos, 3-3. Chicos, se nos está poniendo más complicado y el vecino ya me está pegando hostias a la pared. Tengo que ganar esto, hijo de ese de mi vida. Hijo, gana, hijo, gana. Oh, oh, oh. ¿Vale? Ojo, yo te dejo cura esta a ver. Pues toma, curate esta. Curate esta a ver si puedes. Soy buenísimo. Soy malo Soy malo Soy malísimo Chavales, última ronda y nos enseñas todo Última ronda y nos enseñas todo Pues será la última ronda Porque No puedo ganar esto, eh Tranquilízate Otra vez me acabo de partir las piernas Que me pasa con las piernas Soy malísimo Como he fallado eso Como he fallado eso Como he fallado eso Como he fallado ese 200 En la cabeza que te diría que haber pegado Chicos, última ronda por favor editor Música épica, ahora vamos a jugar A ver, por donde vas Con cabeza no, lo siguiente Vamos a jugarlo como si esto fuera El mundial Que te voy a ganar Si pues ojo Pues a ver si me vas a ganar esta Evita, evita, evita 28, perfecto chicos Puga 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 Salto del tigre Te quedaste, te quedaste estancado Te quedaste Chicos No, 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 ya esta Ya esta, ya esta, ya esta 5, 5 Gané Y ahora, cambio de camiseta Vale, primero voy a coger las armas Las armas, literalmente las armas que me has enseñado antes Es que las voy a coger Osea, no se puede hacer nada sin tener las otras armas ya en el inventario Porque es que si no Sería una falta de respeto Que es esto, que es este arma, que es este arma Por favor vecinos Ir, iros de vacaciones a las maldivas que quiero gritar un rato Aquí pone letras japonesas o chinas, esto que es Mirar esta fucking locura Misil teledirigido El misil teledirigido Chicos, que tengo el misil teledirigido otra vez Chicos, fijaros en esta locura Osea, esto, esto literalmente salió en la temporada menos 84 Y es que literalmente quiero, osea, quiero ahora mismo disparar Pero no puedo No puedo No puedo, tío, no puedo Chicos, 35 mil likes Y disparamos Y vemos más armas Música Música Música